Cuba salió hoy oficialmente después de 33 años de la lista de países patrocinadores de terrorismo que elabora cada año el gobierno de Estados Unidos. Un nuevo paso crucial hasta la reconciliación bilateral y la reapertura de embajadas, algo que puede anunciarse en muy pocas semanas. No obstante, en el Café Versailles de Miami, lugar habitual de los exiliados cubanos, la noticia no ha sentado muy bien. Tachar la medida muchos de equivocación y un regalo a los Castro, tal y como comenta Lincoln Díaz-Balart, excongresista republicano de origen cubano. Sí, es otro regalo de Obama a los Castro, a pesar de que Castro, los Castro continúan dándole abrigo a los terroristas de Estados Unidos que están en Cuba, incluyendo los asesinos de policías, a pesar que hace poco tiempo un barco lleno de armas salió de la Cuba de los Castro para Corea del Norte en violación del embargo internacional de armas a Corea del Norte. A pesar de la naturaleza intrínseca del régimen de los Castro, que es el terrorismo, Obama le ha regalado ahora esto, quitarlos de la lista. Mientras para James Cason, alcalde de la localidad floridana de Coral Glaives y exdiplomático con fuertes vínculos con la política cubana, el anuncio no es más que un precio a pagar para poder mantener las relaciones. Bueno, yo creo que es el precio que Obama tiene que pagar para seguir relaciones diplomáticas y Cuba lo quiere no por estar en la lista con terroristas, pero ellos saben que eliminado de la lista es mucho más fácil recibir préstamos de nuestro gobierno y eso es lo que ellos quieren porque no tienen plata de pagar, entonces viven de préstamos. En abril, tras su histórica reunión con el presidente cubano Raúl Castro celebrada en Panamá durante la Cumbre de las Américas, Barack Obama anunció su decisión de eliminar a Cuba de esta lista negra, en la que la isla entró en 1982 y en la que actualmente estaba junto con Irán, Sudán y Siria.